Pink Himalayan Salz Scrooge. Wow, un exfoliante que nos llega directamente del Himalaya. No es un simple exfoliante. Es un revolucionario exfoliante de sal rosa del Himalaya. Esta sal es única en el mundo. Contiene hasta 84 componentes naturales que son buenos para nuestra piel, desde calcio, magnesio, cromo, zinc, hierro o yodo. Todos elementos puros sin ser tratados químicamente ni contaminados. Este exfoliante es perfecto para tu cuerpo y también para tu rostro. Sí, has escuchado bien. Solo con un producto vas a tener la solución. No vas a necesitar un exfoliante facial, un exfoliante corporal. Ya tienes uno para tu cara y para tu rostro. Para citar, porque tiene un montón algunos de sus múltiples beneficios, te diremos que libera las toxinas de tu piel para lucir una piel libre de grasas y bien purificada. Es perfecta para tratar el acné o esos granitos que nos salen a veces en la espalda que no sabemos cómo eliminarlos, pues también es una buena solución, ya que acaba con las bacterias responsables de ello. Combate la celulitis, cierra los poros, elimina espinillas y mejora la textura de tu piel. Ayuda sobre todo también con las manchas, esas marcas de acné que no nos salen nunca y cicatrices, ya que es un muy buen regenerante de la piel. ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Cómo debemos utilizarlo? Aplicamos una cantidad generosa sobre la piel seca antes de la ducha. Masajeamos y dejamos que se depositen los aceites ricos y nutritivos que contiene aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Pasados estos minutos, debemos retirarlo suavemente sin jabón con agua templada. Si utilizamos jabón, lo que vamos a hacer es retirar todos esos aceites naturales que nos está aportando, con lo cual no va a ser positivo. Mejor que dejemos reposar y solo eliminamos con agua templadita. Si utilizas autobronceadores, es ideal también para eliminar así los restos que nos vayan quedando o también para preparar la piel para una próxima aplicación. Vive una experiencia totalmente sensorial con su maravilloso olor. Si no puedes viajar al Himalaya, esta puede ser una buena opción.